Esta herramienta facilita de manera muy considerable todo el trabajo que supone implantar y negociar un plan de igualdad. Evidentemente no trata de evitar ni trata de suplantar la negociación sino anticiparse al momento previo y ser una herramienta muy eficaz para todos los asesores de empresa. La primera de ellas es la constitución de la comisión negociadora, la segunda la elaboración y posterior negociación, en su caso del diagnóstico de realidad de la empresa, la tercera el propio diseño y negociación de las medidas que conforman el plan de igualdad y la cuarta el establecimiento de un sistema de evaluación y seguimiento. Es una forma de quedar comprometidas con la norma. Es una forma de quedar comprometidas con la norma. Es una forma de cumplir con la obligación legal y es una forma de hacer saber a sus trabajadoras y a sus trabajadores que es una empresa socialmente responsable y comprometida sobre todo con la igualdad de género.